¡Adiós! ¡Pachar Jata y Ojalá San Marcos! ¡Jata, jata y millas! ¡Añados, añados por más pera! ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Culquichaca! ¡Zingui, mañana! ¡Aquí soy, ¡aytú, soy! ¡Yo estoy en mis Lorenzos! ¡Lije, mañana! ¡ character, ajita! ¡Va de miña, decidí! ¡Aquí soy, ¡aytú, soy! ¡Va de miña, decidí! ¡Va de miña, decidí! ¡Va de miña, decidí! ¡Va de miña, decidí! ¡Va de miñuta,... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!